Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, iniciamos a las seis en punto de la mañana, la jornada informativa, con mucha energía para iniciar este día recargados de buenas cosas. Carlita, buenos días. Muy buenos días, Estefanía, buenos días, amigos televidentes, qué gusto que compartan con nosotros la primera emisión de Telediario. Aquí les traemos la información más importante, nacional e internacional, a través de nuestros titulares. En Roma, Italia, el presidente Lenín Moreno brindó una conferencia magistral ante cien inversionistas interesados en conocer las oportunidades que ofrece el Ecuador en materia comercial. El mandatario explicó los cuatro pilares fundamentales de su gobierno. El fortalecimiento de la democracia, la construcción de una sociedad más justa y solidaria, el plan de prosperidad y la apertura al mundo. Con 90 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la derogación del impuesto verde. La revocatoria de este tributo establece también la remisión del 100% de intereses, multas y recargos para los contribuyentes. Afiliados y jubilados del Seguro Social pueden acceder al préstamo quirografario denominado Vive Ecuador, orientado al pago de paquetes turísticos. A través de la página web del BIES, el beneficiario obtendrá el monto solicitado en un plazo de tres días. En lo internacional, las intensas lluvias generan inundaciones en Washington, capital de Estados Unidos. Las peores lluvias registradas en los últimos 148 años. Iniciamos con la información con 90 votos a favor, la Asamblea Nacional, el segundo debate derogó el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, más conocido como impuesto verde. Los legisladores ponentes coincidieron en que en los siete años de vigencia de este tributo no contribuyó a la mejora ambiental. Por momentos se encontraron trabas y parecía que el segundo debate para eliminar el denominado impuesto verde vigente desde 2011 se quedaba sin votos. No obstante, las conversaciones dieron resultado y este tributo quedó derogado por la Asamblea Nacional gracias al apoyo de 90 voluntades. Es producto de una asamblea irresponsable que en el 2011 no permitió evaluar la eficacia, la eficiencia y la conveniencia de este impuesto. La norma derogatoria determina la prescripción de deudas correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, así como la eliminación total de las multas que tenían pendientes los contribuyentes. Generados tanto por el SPAD como por la matriculación vehicular o el impuesto verde, que me parece que eso es importante, se plantean niveles de chatarrización, que esto es importante para la eliminación de las deudas. En el legislativo se unificaron los tres proyectos que existían con respecto a este tributo, que afirman los parlamentarios, además de ser inconsulto, jamás contribuyó al desarrollo de políticas ambientales. Y finalmente era inconstitucional porque costaba más que lo que costaba la matrícula, es decir, se convirtió en un impuesto abusivo para los ecuatorianos. Esta ley que aprobamos hoy, esta reforma que se aprueba el día de hoy, ha sido producto más bien de la inconformidad de la gente que lo ha manifestado de varias maneras. Solo la bancada de la revolución ciudadana estuvo en contra de esta eliminación. Este impuesto necesita reforma, pero no una eliminación. En todo el mundo existe, entre los impuestos más modernos en Europa, en Norteamérica, en Asia, en los países desarrollados, existe este impuesto. La aprobación ahora pasa a manos del Ejecutivo para su revisión, que determinaría un veto o la ratificación para que el impuesto verde definitivamente pase a la historia. Alec Llanos, Medios Públicos. Una investigación adicional sobre los permisos y abastecimientos que se realizaron en las operaciones mineras ilegales de Buenos Aires, provincia de Inbabura, ejecutan las autoridades de gobierno. La ministra del Interior, María Paula Romo, recordó que varios policías son procesados por este caso. Hay decenas de policías que están detenidos, están privados de libertad y están procesados por posibles vinculaciones en este tipo de cosas. No en el operativo, sino durante los últimos meses, porque esta actividad ilegal tiene tal cantidad de dinero, mueve tal cantidad de dinero que tiene un potencial para contaminar a muchas personas y a muchas instituciones. Un operativo en el que incluso se allanó la dirección de tránsito de Pichincha hace algunos meses, eso tenía que ver con el transporte de material ilegal. Era un grupo de funcionarios que lamentablemente lo que hacían era vigilar y coordinar desde diferentes centros operativos el traslado del material ilegal, desde Buenos Aires hasta las chancadoras ilegales. Al proceso de juicio político que planteó Fabricio Villamar de Creo en contra de José Tuárez, ahora se suma la Comisión de Participación Ciudadana liderada por Raúl Tello, quien también propone censurar al consejero Walter Gómez. Este martes fue convocado el consejero Walter Gómez, a quien se acusa de haber participado en eventos proselitistas. El funcionario lo niega. Que no he procedido de forma ilegal y tampoco he incurrido en prohibiciones. Es más, se refirió a episodios que involucran a sus antecesores en el organismo de participación. Incentivaba inclusive a recolectar firmas para la eliminación de la institución. De nada sirvió, pues con siete votos la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea decidió impulsar un proceso de enjuiciamiento en contra de José Tuárez, presidente del consejo, y de Walter Gómez. Tuárez hace una semana asistió y se fue sin entregar información a los comisionados. Por incumplimiento de sus funciones, al haber violentado la constitución y la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque se está viendo al señor Gómez arengando a favor de una asamblea constituyente. La iniciativa no recibió el respaldo de los legisladores de la revolución ciudadana. Mi posición política es que ese proceso debe continuar, pero debe continuar sin dedicatoria. Julio César Quiñones, de Alianza País, solicitó también la comparecencia de la vicepresidenta del Consejo de Participación, Rosa Chalá, pues en su caso dijo, también se habrían encontrado inconsistencias en los documentos presentados para inscribir su candidatura. Ante la presencia de inobservancia de información a la hora de participar en el concurso para el Consejo de Participación Ciudadana. En adelante, resta la recolección de firmas para formalizar el proceso y fijar fecha para la comparecencia de Chalá. Alexis Moncayo, Medios Públicos. 6 con 7 minutos continúa la recepción de las versiones en el caso ahora denominado Sobornos 2012-2016, en el que son investigados María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera y dos exfuncionarias de la presidencia. Las diligencias se efectuaron en el nuevo edificio de la Fiscalía en Quito. Para este martes estaba citada a rendir su versión libre y voluntaria la asambleísta Wendy Vera, como parte del caso Sobornos 2012-2016, así denominado por la Fiscal General Diana Salazar, en el que se investiga el presunto aporte de multinacionales para la campaña de Alianza País. Y para ello se habría armado una estructura encargada de recaudar y gestionar dichos recursos. Supuestamente a Vera se le canceló en 2013 más de 6 mil dólares por pistas publicitarias. Por ello se le pidió que presente facturas debidamente certificadas o notarizadas. Sin embargo no acudió a la diligencia. No tenemos conocimiento de que haya pedido de diferimiento, efectivamente estaba llamada para el día de hoy, pero no ha convocado. Manuel Fontana, representante de Fopeta, empresa que supuestamente habría entregado aportes, tampoco acudió. No se presentó a la diligencia, por eso no se dio, van a sentar una razón y de ahí no sé cómo prosiga la Fiscalía. De las otras tres personas convocadas para esta jornada asistió una. De la señora Cintia Guerrero Mosquera, que se acaba de dar con total normalidad. Aparentemente ha trabajado en el año 2010, 2013, en el Ministerio de Obras Públicas, sin embargo, no aclaró Fiscalía el motivo por qué se la ha llamado. Estas comparecencias ya se están realizando en el nuevo edificio de la Fiscalía General, ubicado en la avenida Juan Lomera y Patria, donde antes funcionaba las emplades. Al momento están operativos el despacho de la Fiscal General Diana Salazar, quien ya trabaja desde estas instalaciones. El área jurídica, la coordinación misional, gestión de tecnologías de la información y coordinación de recursos. Se prevé que se efectúe una migración total del anterior edificio ubicado en la patria y 12 de octubre, con el objetivo de optimizar el tiempo de los usuarios y los recursos de la Fiscalía General del Estado. Olga Velasco, Medios Públicos. Y presta atención a la siguiente información. El exsecretario de la Administración Pública de Gobierno de Rafael Correa, Vinicio Alvarado, se encuentra en Venezuela. Desde la Embajada del Ecuador en Caracas, ampliará su versión sin juramento el próximo martes 16 de julio a las 9 horas. La diligencia se realizará vía Skype. Esta es la tercera convocatoria que dispone la Fiscalía contra el funcionario, que no es procesado por ninguna causa y no tiene orden de detención. Alvarado fue mencionado en los cuadernos de Pamela Martínez, ex asesora presidencial, que está investigada por el cohecho y otros delitos por los supuestos aportes de empresas nacionales y transnacionales como Odebrecht a la campaña de Alianza País entre los años 2013 y 2014. En Venezuela también se encuentra su hermano, Fernando Alvarado Espinel, quien es procesado por el delito de peculado y que en octubre del 2018 fugó de nuestro país. Seguimos en materia judicial. Ayer martes se desarrolló el segundo día de audiencia de juicio por lavado de activos, caso en el que estaba procesada una empresa que presuntamente actuó como intermediaria de Odebrecht para ingresar al país más de 14 millones de dólares, así como su propietario y cinco personas más. En esta jornada, el director de la UAFE presentó una queja contra el tribunal del caso por declarar su abandono como acusador particular. Hasta el Consejo de la Judicatura acudió Leopoldo Quirós, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, donde presentó una queja en contra de los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza, miembros del tribunal que preside el juicio por lavado de activos que se desprende de la trama de sobornos de Odebrecht y quienes declararon el abandono de la UAFE como acusador particular en el caso. En el caso de personas de derecho público, podrá comparecer la o el representante legal o su procurador judicial. Para los abogados de los procesados, el pedido no prosperará, puesto que la decisión se sustentó en el artículo 433, numeral 6 del COIP. Pueden comparecer los procuradores judiciales a cualquier audiencia, a excepción de la audiencia de juicio, en donde el acusador particular tiene que venir en persona. La fiscal Ivón Proaño anunció que en el juicio demostraría que la constructora Odebrecht ingresó al país 14.6 millones de dólares a través de las empresas Columbia Management en Panamá y de Díaz-Eleguen, Ecuador, ambas propiedad de Edgar Arias Quirós, quien junto a su esposa, hijo y tres trabajadores de sus compañías son procesados por lavado de activos. Este martes se desarrolló el segundo día de juicio, en el que la fiscalía continuó con la presentación de sus testigos. Los testimonios de los peritos y testigos de la fiscalía dan cuenta de que no existe ningún tipo de diferencia o que no se puede establecer el origen ilícito de estas transferencias totalmente lícitas entre dos compañías del mismo propietario, la una en Panamá y la otra de Ecuador, que es totalmente lícito y válido esas transacciones. Hasta la fecha se presentan aproximadamente 15 de los 50 testigos convocados por la fiscalía. Olga Velasco, Medios Públicos. Información que es muy importante que usted conozca y es que con los 7 millones de dólares en sobornos pagados para la adjudicación de contratos del metro y la ruta viva, Quito pudo haber fortalecido el equipamiento en varias empresas municipales, ejecutar un adecuado mantenimiento vial o dotar de servicios básicos a varios sectores. Esto porque el dinero entregado presuntamente como coimas finalmente lo terminarán pagando los contribuyentes. La unidad de investigación de los medios públicos le presenta un reportaje que evidencia cómo la corrupción sí afecta a nuestro país. El metro de Quito y la ruta viva se sumaron a las obras que formaron parte de la mayor trama de corrupción ejecutada en los países de la región por la constructora brasileña Odebrecht, que ha vinculado a individuos y entidades del sector público y privado. Los 7 millones de dólares que presuntamente se pagaron como sobornos para la adjudicación de estos dos importantes proyectos en Quito fueron revelados por la filtración de más de 13.000 archivos a los que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y dos medios del Ecuador. Los documentos revelan que la adjudicación y ejecución de estas obras emblemáticas recibieron millonarios sobornos, pero no señalan que personas o funcionarios corruptos se beneficiaron con este dinero que al final se pagará con fondos del erario público local, o sea, con recursos que se recaban de los contribuyentes capitalinos. Si se suman estos últimos 7 millones de dólares a los otros casos de sobornos en Ecuador, significa que la cifra que se movió de esta forma para adjudicaciones de obras a Odebrecht, en nuestro territorio, alcanzan los 51 millones de dólares. Los archivos filtrados identifican un pago de coimas de 5 millones de dólares en el metro de Quito y más de 2 millones de dólares por la ruta viva, dinero que bien pudo servir para realizar importantes obras o adquisiciones que requeriría la ciudad en la época contratada y su ejecución. Con esos 7 millones de dólares, por ejemplo, se pudo fortalecer la flota de recolectores de basura de la empresa pública de aseo Emaseo. En 2015, Quito adquirió 14 recolectores de carga lateral a la empresa Autek a 380 mil cada uno, lo que significaría haber comprado 18 camiones más para solventar el gran problema de la recolección de basura en la urbe. En el tema de transporte público, si se toma en cuenta que la adquisición de 40 articulados a la empresa Autolíder costó 325 mil dólares cada unidad en 2014, con el valor del soborno pagado por el metro de Quito y la ruta viva, se pudo comprar 21 buses adicionales y solventar en algo el problema de saturación de pasajeros y la falta de unidades por daños. El mismo monto de la coima comparado en cambio con el valor pagado por los 80 vías articulados adquiridos en 2017 a la empresa Volvo Super Polo, en 414 mil dólares cada unidad, significaría haber podido comprar 16 carros más. En materia de mantenimiento vial, en 2016, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, EMOP, bajo la administración de Mauricio Rodas, invirtió 4.3 millones para atender 6.798 vías de las más de 11.000 que tiene Quito. Eso significaría que con el monto de las coimas pagadas por Odebrecht a funcionarios capitalinos aún por determinar, las calles habrían estado en mejores condiciones y sin baches en dicha administración. El metro de Quito es hasta la fecha la obra más grande y costosa de la ciudad y el país. Su contrato se firmó en noviembre del 2015 en la administración de Mauricio Rodas. La fase de estudios, por su parte, se firmó en la alcaldía de Augusto Barrera en el 2013 y alcanzaba los 1.492 millones de dólares. La diferencia en los valores, según el exalcalde Augusto Barrera, tiene una explicación. ¿Qué fue lo que se incrementó? Los costos indirectos. Es decir, aquellos que son intangibles. Eso tendrá que dar cuenta, evidentemente, quién negoció o quién no negoció. Y de hecho, lo que quitaron para supuestamente bajar 40 o 50 millones son dos cosas que son muy graves. Yo esto lo he dicho varias veces. Uno, quitaron el sistema de recaudo. Vamos a tener metro y no vamos a tener ni tarjetas ni maneras, digamos, de entrar al metro. Y quitaron algunas subestaciones y componentes eléctricos que le dan seguridad a la operación del metro. Esto en contraste a lo afirmado por el exalcalde Rodas, quien ha manifestado a diferentes medios que la diferencia de valores corresponde a la incorporación de obras adicionales del proyecto. ¿Por qué de 1.492 a 2.000? Porque hay otros rubros, los trenes. Solo los trenes cuestan 183 millones y no fueron parte de la propuesta de Acción Odebrecht. Las dos estaciones previamente hechas no son parte de esta propuesta. Carlos Flores, Medios Públicos. 6 con 17 minutos. Le agradecemos por continuar en nuestra sintonía. Y seguimos con más noticias. Una vez que el registro oficial publicó la sentencia de la Corte Constitucional relativa al matrimonio igualitario, las personas de ambos sexos que deseen contraer matrimonio podrán acercarse al registro civil a conocer los requisitos, costos y tomar una cita. Las personas de ambos sexos que deseen contraer matrimonio ya pueden acercarse al registro civil para conocer cuáles son los requisitos, costos y así agendar su cita. Esto tras publicarse la sentencia de la Corte Constitucional en el registro oficial que da paso al matrimonio civil igualitario. En un comunicado difundido por el registro civil, se recuerda que este trámite tiene un costo de 50 dólares si el matrimonio se celebra en la sede de esta institución y 250 dólares si es fuera de la sede. Además que el día de celebrarse la boda, los requisitos básicos son el comprobante de pago y la cédula de los contrayentes, que este proceso, que va desde la validación y entrega de los documentos hasta la celebración del matrimonio, tiene un tiempo aproximado de 30 minutos de duración. Al respecto, Pamela Troya, activista GLTBI, indicó que esta acción es el acceso a un derecho sin discriminación en base a la orientación sexual. Como una pareja heterosexual ha podido elegir con total libertad de entrecasarse, unirse de hecho sin ningún tipo de discriminación, lo mismo va a pasar con nosotros. Ya desde ahora vamos a poder elegir sin ninguna traba institucional ni del Estado entre casarnos y unirnos de hecho. Así también aclaró que al igual que en las parejas heterosexuales, existen parejas que no desean casarse. No es que a partir de ahora vamos a ir hordas de homosexuales al registro civil a solicitar turno, porque habrá personas homosexuales como las hay que no quieren casarse y que no creen en el matrimonio, y eso es totalmente legítimo. El agendamiento para el matrimonio es de acuerdo a la disponibilidad de las agencias, que puede ser mínimo una semana antes y hasta un máximo de 30 días. Paco Urbina, Medios Públicos. Y en noticias positivas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, socializa la Ley Orgánica para las Personas Adultas Mayores en Guayaquil. Pensiones alimenticias, atención integral de salud y creación de lugares recreacionales constan entre los principales avances a favor de este grupo prioritario. Desde el 9 de mayo del año en curso, entró en vigencia la Ley Orgánica para Personas Adultas Mayores, que en su capítulo 2, sección 11, establece la atención integral de salud a este grupo prioritario, sin importar su condición económica. Inclusive a las personas indigentes, no tienen que establecerle límites, montos, tarjetas de crédito para poder ingresar y tener acceso a una atención médica. De acuerdo a las especialidades o a las enfermedades catastróficas de los adultos mayores, puedan ser atendidos con la medicina que les corresponde. Otra novedad es el derecho a solicitar una pensión alimenticia a los familiares de un adulto mayor que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Esta ley establece que los jueces de familia interpondrán, podrán fijar pensiones alimenticias para proteger a los adultos mayores que no se encuentren viviendo dignamente o que se encuentran desprotegidos de su familia. A eso se suma la creación de centros gerontológicos y áreas de recreación, para que mantengan una vida digna. Nosotros tenemos mucha sabiduría, pero muchas veces no hay espacios o sitios donde ir. Es un derecho que tienen los adultos mayores, de crear centros para la atención recreativa, deportiva, cultural. Estos y otros beneficios los conocieron adultos mayores de Guayaquil, quienes además dieron sus aportes para armar el reglamento de esta ley que debe estar listo hasta el 9 de agosto. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Importantes iniciativas para atender a grupos vulnerables de nuestro país, Carla. Así es, Estefanía, que importante que este tipo de proyectos sigan adelante en el Ecuador. Nosotros con esto nos vamos a una pausa, pero le recordamos que pueden seguirnos a través de Twitter y Facebook como Telediario EC. Síganos también a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Las noticias se actualizan minuto a minuto. Regresamos tras la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Amanece una nueva era. Soy responsabilidad ambiental, sustentable y transparente como el agua. Soy educación, salud y beneficios para la sociedad. Soy diversidad cultural que se fortalece cada día. Soy compromiso social. Genero nuevas fuentes de empleo directo e indirecto. Aporto millones en inversiones e impuestos para el país. Soy tecnología, transferencia de conocimiento e innovación. Soy mirador. Un proyecto minero referente en el Ecuador. Una mina de clase mundial. Hermosa como un jardín. Soy el desarrollo impulsado por ETSA. Una empresa pionera en la minería responsable. Somos juntos. La nueva era del cobre. Qué importante es tener un seguro de salud. Porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre. Aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Prepárate para disfrutar de una experiencia inolvidable con los mejores conciertos en vivo. Ecuador TV y Epicentro Arte. Te traen a las bandas y artistas nacionales más destacados del país. En un programa que te hará vibrar con pura emoción. Traigo la medicina. La Casa Invita. Sábados 20 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Seguimos con más información. El presidente de la República, Lenín Moreno, presentó en Italia a los avances que ha alcanzado Ecuador en seguridad jurídica y mercado de inversiones. El jefe de Estado brindó una charla magistral en este país europeo. Apices es un grupo corporativo no gubernamental italiano con sede en Roma. Está enfocado en proyectos para economías en desarrollo y América Latina es uno de sus principales intereses. Hasta este lugar llegó el presidente de la República, Lenín Moreno, a propósito de su gira en Europa, para explicar cómo el Ecuador ha logrado avances en materia jurídica que garantizan inversiones. Vamos a defender, defender su inversión. Vamos a garantizar su inversión. En Ecuador ahora hay seguridad jurídica para que ustedes puedan ver respaldadas sus inversiones en el país. Es que el evento organizado por Apices además contó con la presencia de más de un centenar de inversionistas. Y en el mismo el jefe de Estado emitió una charla magistral donde también puso en contexto las políticas y proyectos que desarrolla en su gobierno, como el Plan Prosperidad y el Plan Toda una Vida. Y ese es el segundo pilar fundamental que estamos construyendo, construir una sociedad más solidaria, una sociedad más humana. Lo podemos hacer si es que los empresarios deciden repatriar sus capitales como lo están haciendo y si es que los hermanos empresarios del mundo deciden invertir en el Ecuador. Aspectos que los inversionistas italianos ya han podido evidenciar aseguraron y por lo cual han ampliado su interés en ser parte de proyectos en territorio nacional. Es un país rico de oportunidades para intercambios, inversiones. El Ecuador es un país muy afascinante para nosotros y creo que Ecuador sea un destino privilegiado por muchas cosas. Actualmente Italia tiene inversiones por 60 millones de dólares en el país, un valor que podría incrementarse en los próximos meses. Durante el tercer encuentro empresarial entre Ecuador y la Unión Europea, representantes de las compañías de nuestro país y de Europa se reunieron para identificar potenciales productos de exportación. El delegado por Europa, Andrea Ferrari, destacó la favorable relación comercial existente. El tercer encuentro empresarial Europa-Ecuador se desarrolló en Quito con la presencia de más de 150 delegados en llevar más productos del país hacia ese bloque. Es sobre todo dirigido para las empresas del sector alimentos, como he mencionado alimentos, artesanías, algo textiles y madera también y sobre todo no tradicionales. El jefe de cooperación de la Unión Europea destacó la que calificó como relación comercial privilegiada entre el bloque y Ecuador. Destacó así sus beneficios. El incremento de las exportaciones del Ecuador generó 22.000 plazas de trabajo, según FedExport. El intercambio comercial entre la Unión Europea y Ecuador creció. Pasó de 2.830 millones de dólares en 2016 a 3.165 millones en 2017 y a 3.250 millones de dólares en 2018 en exportaciones no petroleras. Empresarios afirman que los productos ecuatorianos son cada vez más apreciados en Europa. Sombreros de paja toquilla. Se están abriendo camino en la exportación en España fuertemente. Siempre habían tenido representación, pero creo que ahora están tomando más espacio. Productos que están llamando la atención al cliente, como las uvillas, como el tomate de árbol, que se están volviendo. Son exóticos para allá, pero con una calidad muy alta. El viceministro de Comercio manifestó que se apunta a mejorar la competitividad del país y que se buscan relaciones comerciales con todas las naciones. Estamos con acercamientos con los Estados Unidos, acercamientos con la Alianza del Pacífico. Entonces queremos generar toda una plataforma de oportunidades para los 17 millones de ecuatorianos. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y en la provincia de Esmeraldas, considerada la cuarta del país con más sembríos de cacao, se presentó el plan de mejora competitiva para el cacao y sus derivados. Con ello se espera generar condiciones favorables para las 15 mil familias dedicadas a su siembra e incrementar significativamente la exportación a nuevos mercados. En materia de producción cacautera, Esmeraldas ocupa el cuarto lugar en superficie sembrada a nivel nacional después de los ríos Manaví y Guayas. La provincia verde produce al año 525 mil quintales de cacao y genera ventas por 52,5 millones de dólares. Por ende, es un territorio estratégico dentro del plan gubernamental de mejora competitiva. Podemos duplicar en los próximos 10 años ese valor, ese valor de exportaciones, ese valor que nos da el cacao en la economía local. Parte del plan apunta a generar mejores condiciones a los pequeños productores. En Esmeraldas, por ejemplo, 15 mil familias dependen de la siembra y cosecha en plantaciones de menos de 5 hectáreas. Nosotros estamos contentos de haber construido un PMC. Tenemos que decir que durante todo este ciclo, estos meses anteriores, los actores de la cadena de cacao hemos aportado con nuestro conocimiento, explorando nuestras habilidades. La meta de los exportadores nacionales es colocar el cacao ecuatoriano en más mercados y dinamizar así la oferta exportable. Acá el cultivo de cacao trae bienestar a los agricultores. El cultivo de cacao no tiene esclavitud, no tiene daños ambientales, regenera en lugar de deforestar. Es un cultivo de beneficio para todos los que somos partes de la cadena. Y esto no es así en todo el mundo. Desde la Unión Europea se ejerce una colaboración con asistencia técnica internacional en el marco del proyecto de reactivación productiva post-terremoto. César Eduarte, Medios Públicos. Según el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, el sistema de salud y seguridad social cuenta al momento con el 85% de abastecimiento en medicinas. Ante los últimos casos de corrupción en la adquisición de insumos y medicinas caducadas, en especial en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, Granda puntualizó que la Contraloría está por culminar los respectivos informes donde se determinarán a los responsables. Fue el 1 de julio anterior en donde el gerente del Hospital Carlos Andrade Marín de Líez en Quito, Juan Páez Moreno, denunció públicamente la manera en cómo a través de contratos mañosos se causó un perjuicio a la Casa de Salud y a sus beneficiarios al detectarse más de 7 millones de dólares en insumos y medicinas caducadas. Que si se caducaban no había cambio, no había canje ni tampoco devolución. Esquema de corrupción donde se repartía complicidad entre funcionarios de la institución, algunas clínicas privadas e intermediarios. No solamente gerentes, sino funcionarios de otro rango, tanto funcionarios médicos como administrativos. Nueve días después de esta denuncia, el presidente del Consejo Directivo de Líez, Paul Granda, reafirmó que no se tolerará vivezas a costa de los asegurados y jubilados de la institución. Este es el momento que todo lo que represente sapos, culebras, ratas de la institución salgan. Oportunamente dijo, la Contraloría del Estado determinará a los responsables de estas vivezas. Este es el momento de transparentar la seguridad social, esa es la disposición que hemos dado y esa es nuestra actitud respecto de la situación de la institución. Por lo demás, ACOTO se trabaja ya en una plataforma que garantice la provisión de fármacos de una manera transparente. Ya estamos en la estructuración de todos los procesos pre-contractuales, luego contractuales. Tenemos un abastecimiento el día de hoy y aproximadamente un 85% de los medicamentos del cuadro básico. Javier Ceballos, Medios Públicos. Seis horas con 32 minutos. La medicina personalizada es uno de los avances científicos que reemplaza a la quimioterapia. Los pacientes con cáncer pueden someterse a tratamientos específicos según sus síntomas y el avance de la enfermedad que cada uno presenta. Tras un diagnóstico temprano de cáncer de mama, Patricia López inició su tratamiento con quimioterapia. Luego se sometió al examen que ofrece la Fundación de Medicina Internacional de la Farmacéutica Roche, dejando atrás el doloroso proceso y optando por la medicina personalizada. Ya lleva cinco años en recuperación y ha logrado grandes beneficios en su salud. Toma el medicamento en casa. Empecé a tomar las medicaciones en casa. Pude estar cerca de mis hijos, de mi familia. Tengo una vida muy, muy linda y lo que pienso es que quiero vivir muchos y muchos años más. La medicina personalizada de precisión ofrece un tratamiento adecuado para cada paciente. Para un paciente selecto, en un momento selecto con investigaciones genómicas, como un tumor, que aliados a datos e información, permitirá a los médicos dar un tratamiento específico a cada caso. Sin embargo, según Carolina Caguamura, médica oncóloga del Hospital de la Beneficencia Portuguesa de Sao Paulo, Brasil, no es recomendable para pacientes en etapas avanzadas. Están muy enfermos, no estén muy debilitados, sí se indican, pero para los otros no. Pero es que tienen ya una calidad un poco menor de la salud, eso no es muy indicado porque tiene algunos efectos colacteriales. La medicina personalizada o del futuro permite obtener diagnósticos y tratamientos más seguros para tratar tipos específicos de células cancerosas, como las del cáncer de mama positivas HER2. En otros temas, el gobierno nacional entregó en el suburbio de Guayaquil ayuda humanitaria a familias de escasos recursos y que uno de sus integrantes tenga algún tipo de discapacidad. En 2018, en este mismo sector se donaron 341 ayudas técnicas como parte del programa gubernamental Toda una Vida. En coordinación con el Ministerio de Salud, el gobernador del Guayas, Raúl Ledezma, visitó tres puntos distintos del suburbio de Guayaquil. Allí entregó ayudas humanitarias, como sillas de rueda, postulares, sillas para baño, colchones especiales y pañales. Julio Briones, padre de José Adrián, uno de los beneficiados, dijo sentirse contento por la ayuda entregada, ya que es de escasos recursos y se le dificulta cubrir estos gastos. Estoy emocionado, esperando también que le dé provecho también al bebé, con las sillas, los pañales. Yo le agradezco lo que han hecho por mi hijo niña, muchas gracias. En el marco de estas entregas, el gobernador Ledezma reiteró el compromiso del gobierno nacional a favor de las personas con discapacidad. Siempre estaremos haciéndolo por disposición del presidente Lenín Moreno. Su preocupación son los sectores más necesitados, los más pobres, las personas con algún tipo de discapacidad. De esta forma, se ratificó también el programa médico del barrio, del plan Toda una Vida, en este sector populoso de Guayaquil, con lo cual se busca acercar la atención médica hacia quienes más lo necesiten. En el año 2018 se entregaron en esta misma zona 341 ayudas técnicas. Y en lo que va de este año hasta junio se han entregado ya 160 ayudas técnicas. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. Enseguida las noticias internacionales. En Perú, la Fiscalía allanó la vivienda de Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, y otros 26 inmuebles y oficinas dentro de la investigación por supuestos actos de corrupción cometidos en la concesión a Odebrecht de las obras del gasoducto del Sur. El allanamiento arrancó a primera hora de este martes y lo llevó a cabo la fiscal Giovanna Mori, y del equipo encargado de indagar todo sobre el caso Lavallato en Perú. 14 gobiernos de América Latina y el Caribe acordaron una nueva hoja de ruta que permitirá alcanzar la interacción de los migrantes venezolanos. Así lo anunció la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. En el acuerdo se estableció facilitar los trámites para la legalización de títulos, luchar contra la trata de personas y la cobertura de atención en salud. Esta nueva hoja de ruta fue aprobada la semana anterior en Buenos Aires y se enmarca en el llamado Plan Quito, el cual prevé la creación de centros y oficinas de atención para ayudar a la inserción de los venezolanos. Y durante su estadía en la Embajada de Ecuador en Londres, Reino Unido, Julian Assange fue vigilado las 24 horas del día. Así lo revela un reporte del diario español El País, que tuvo acceso a los videos, documentos y audios que posee la empresa de defensa y seguridad privada española Undercover Global SL. Entre los archivos audiovisuales se encuentran decenas de entrevistas del fundador de Wikileaks con sus abogados, así como las reuniones con visitantes particulares. Según el medio informativo, también hay registros de planes secretos para sacarlo de la sede diplomática y llevarlo a Rusia o Cuba. Impresionantes imágenes llegan desde la capital de los Estados Unidos por las inundaciones ocurridas en las últimas horas. Veamos los detalles. Las intensas precipitaciones ocurridas en las últimas horas en Washington DC, Estados Unidos, provocaron inundaciones en diferentes puntos de la ciudad. Imágenes compartidas en redes sociales y grabadas por diferentes medios locales dan muestra de lo inesperado y caótico de la situación. El agua alcanzó una altura de poco más de 88 centímetros en algunos lugares, por lo que varios vehículos quedaron atrapados en las avenidas. Una fotografía viral muestra a un padre con su hija sobre el techo de su vehículo y tras ellos otro hombre hablando por celular también sobre su auto. Se reportaron filtraciones en las estaciones del metro, que tuvo por momentos una cascada. A esto se sumó la caída de árboles, daños en carreteras y retrasos en los aeropuertos. Hubo cortes del servicio eléctrico, lo que a su vez causó el cierre del edificio de los Archivos Nacionales y el Museo de la Ciudad. En la Casa Blanca, sede del gobierno estadounidense, parte del sótano del Ala Oeste, lugar que alberga a la prensa, sufrió filtraciones en el piso. Pese a las numerosas llamadas de emergencia registradas, no hay reportes de víctimas mortales. Fernanda Vera, Medios Públicos. Siete horas con cuarenta y dos minutos. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de su telediario. Le recordamos que nos acompaña a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter como arroba telediario EC y en nuestra página web www.ecuadortv.es. Bienvenidos, empezamos. El uso de vías y aceras por lavadoras de autos informales genera molestias en Quito. Pese a las ordenanzas y multas por el mal uso de la vía pública, varias personas siguen en esta actividad informal. Ante ello, el municipio capitalino realiza operativos preventivos. Autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito y de la Agencia Metropolitana de Control efectuaron distintos operativos preventivos para retirar lavadoras de vehículos improvisadas de personas que hacen un mal uso del espacio público. Uno de los sectores elegidos fue la Javi, al sur de Quito, donde abundan ciudadanos que se dedican a esta actividad informal. La ordenanza metropolitana 201 dispone como sanción 100 dólares de multa por mal uso del espacio público, pero las sanciones también se aplican para los dueños de vehículos. La multa por un vehículo mal estacionado es del 10% de la remuneración básica unificada al trabajador. Esta clase de operativos se los viene haciendo ya desde el inicio de nuestra gestión y se los va a hacer a diario en todo Quito. A pesar de ello, los dueños de las lavadoras informales prefieren pagar la multa y solicitan al municipio un espacio donde trabajar de forma legal, ya que en este tipo de negocios trabajan incluso familias de migrantes que ganan entre 8 y 10 dólares al día. Yo estoy de acuerdo con los operativos, sí, pero también estoy de acuerdo con que la gente trabaje. Nosotros llevamos cuatro años y medio solicitando al municipio que nos reubiquen. Hay muchas personas, no solamente es aquí, señor. No solamente es de este sector, el sector de la Sosoranga, la Toacaso, la Sosoranga, esta calle, ahí en la Cusubamba, en Santa Rita, inclusive en Guamaní, en todas partes están ahorita sacando. Estamos ahorita previniendo, es la primera instancia, estamos dejando los exhortos. Como le digo, la Agencia Metropolitana de Control cree firmemente en la prevención antes de la sanción. Sin embargo, en 15 días volveremos, esto va a ser, como les digo, constante y necesitamos que todos tengan al día sus permisos. Santiago Tello, Medios Públicos Una problemática latente en la capital y en Rumichaca, frontera norte del país, se ejecutan acciones para prevenir el ingreso de Fusarium Raza 4 Tropical a Ecuador. El personal de Agrocalidad desinfecta vehículos de carga pesada que entran por el Puente Internacional. En el Puente Internacional de Rumichaca, Agrocalidad y el Ministerio de Agricultura y Ganadería activaron los protocolos y las medidas de prevención y bioseguridad para proteger el estatus fitosanitario del Ecuador ante la sospecha de la presencia en el continente de Fusarium Raza 4 Tropical, un hongo que afecta a los cultivos de plátano y banano. Por ello se está tomando todas las precauciones como frontera porque ingresan ciertos productos y se debe tener también el control. Desde el 3 de julio se cambió la alfombra sanitaria en el andén central del ducto internacional y se realiza un proceso de desinfección de vehículos de carga pesada que ingresan desde Colombia. Un promedio de 100 automotores son rociados con amonio cuaternario. Estamos haciendo la desinfección de los vehículos. Está muy bueno, pues ojalá sea para todos. Sí, está bien. Hace un tiempito que pasé una vez, sí, también hicieron lo mismo. Hay presencia policial en pasos informales entre Ecuador y Colombia que impiden la entrada de frutas y otros productos agrícolas. La Policía Nacional se encuentra articulada con todos sus servicios y distritos acá en el comando de la subzona Carchi número 4. Cabe resaltar que en el país no existe presencia de esta plaga. Lucy Jiménez, medios públicos. Esta mañana César García se trasladó al sector de Chillo Gallo en el sur de Quito. César nos tiene información sobre los controles de rutina que se deben realizar a los menores de edad. Miércoles de salud. Buenos días, César. ¿Qué novedades nos cuentas? ¿Cómo estás, Estefanía? Buenos días, amigos, que nos ven a través de Telediario Primera Emisión. Estamos acá en el barrio del Girón de Chillo Gallo, en el sur de la capital, con un sol que nos calienta en esta mañana para poder platicar al respecto de estos temas relacionados al cuidado integral de la salud de los más pequeños. Estamos en el Centro de Cuidado Infantil Amigos, démonos la mano, en donde se está trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Bienestar Social para poder brindarles atención temprana y poder identificar varios males que afectan a los pequeños que estudian acá diariamente. Vamos a conversar en este momento con Vanessa Echeverría, doctora, quien está precisamente a cargo de esta rutina de salud del niño sano. Bueno, doctora, buenos días. Brevemente explíquenos en este avance en qué consiste esta estrategia que están aplicando ustedes. Muy buenos días. Es responsabilidad del Ministerio de Salud a través del Acuerdo Ministerial 0010, conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, brindar una atención integral a los niños menores de 5 años. Y es por eso que nosotras las instituciones, centros de salud, realizamos controles de niños sano, ya que es objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir, a través de la estrategia Desnutrición Cero, disminuir la desnutrición infantil, ya que el 35% de las enfermedades morbi-mortalidad infantil se debe a una inadecuada alimentación. Muy bien. Vamos a tener la oportunidad de platicar más adelante a detalle de en qué consiste esta estrategia, que une varios componentes, entre ellos una educación alimentaria, sistemas de inmunización, también el tema fundamental que ha topado la doctora, esta gran meta que tiene el Ecuador de erradicar la desnutrición infantil, que constituye uno de los principales problemas para que se vayan desarrollando otras enfermedades. Todo esto en estos sectores en donde existen escasos recursos y los padres pueden acceder a educación integral y también a estos beneficios de salud que se están brindando. Detalles en pocos minutos de nuestro programa Más Cerca, estén atentos. Mientras tanto, Estefanía, tú continúas con más información en Telediario. Así es, gracias César. Y ya saben, más detalles sobre las rutinas de salud para los pequeños en casa, en Más Cerca. Nosotros nos vamos con las noticias internacionales. Kim Darroch, quien se desempeñaba como embajador de Reino Unido en los Estados Unidos, anunció esta mañana su dimisión al cargo. La embajadora de ese país tomó la decisión después de que se filtraran cables diplomáticos en los que el funcionario tilda de inepto al presidente estadounidense Donald Trump y califica al gobierno como disfuncional. Trump respondió este martes afirmando que Darroch es un estúpido e imbécil. La situación actual hace imposible que desempeñe mi rol como quisiera, aseguró el ahora ex embajador británico. El presidente Nicolás Maduro mantuvo una reunión con el asesor especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias. El delegado del organismo internacional dialogó con el mandatario y su vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, en el Palacio de Miraflores. Se conoció que el eje de la conversación fueron los avances del proceso de diálogo entre el oficialismo y la oposición, auspiciado por Noruega y que se retomó esta semana en Barbados. La gente no tiene que preocuparse por mí, estoy segura de que estoy en forma para el trabajo, declaró la canciller alemana Angela Merkel, luego de que los medios registraran a la funcionaria con incontrolables temblores durante su visita oficial a Finlandia. Este es el tercer episodio de este tipo en menos de un mes, captado en cámaras y genera nuevas preguntas sobre el estado de salud de Merkel, quien asumió el poder en 2005 y fue reelegida para un cuarto mandato en el 2017. Y lo que ve en sus pantallas es el registro recuperado de dos cámaras GoPro que muestran el momento exacto del choque entre un helicóptero y una avioneta turística en los Alpes italianos. Las imágenes del accidente ocurrido el pasado 25 de enero fueron difundidas recientemente por las autoridades del país europeo, quienes lograron recuperar los aparatos de video gracias al derretimiento de la nieve. En el choque fallecieron siete personas y solo el piloto de la avioneta logró sobrevivir. De regreso en el país, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha solicitó a la Asamblea Nacional una ley para emprendedores y una reforma que flexibilice la contratación de personal. Afirman que con ello podrían incluir un 25% más de trabajadores. Dirigentes de la Pequeña y Mediana Empresa se reunieron con la legisladora Yanine Cruz a quien le solicitaron promover una ley para los emprendedores y pequeños empresarios como la que existe en Chile. Obliga a la gran industria a pagarle un máximo de 60 días. Y estamos hablando del referente primer mundo de Latinoamérica. ¿Por qué esa diferenciación en las tasas de interés que paga la pequeña, la micro, la mediana y la gran industria? Si a la final a todos nos piden el 1.4 por cada dólar que nos dan. Ruiz indicó que la contratación de personas debe flexibilizarse en el país sin que se pierdan los derechos laborales. No podemos contratar por cosechas, no podemos contratar por picos de producción en el caso de la industria. Que sí tenemos picos. Que usted pueda conseguir un empleado por cinco horas, tres horas, o que usted lo que usted necesite. La asambleísta Cruz se comprometió a que la Cámara se reúna con el presidente de la Asamblea, César Littardo, y le presenten los puntos principales de la ley para emprendedores. La facilidad que ellos puedan acceder al tema de créditos. No es posible que quizás exista un costo demasiado exagerado, de acuerdo obviamente a su realidad económica. Y lo más importante es generar políticas claras, donde se incentive, donde se pueda, por ejemplo, dar algunos años de garantía o gracias para poder ellos quizás motivar obviamente a su economía. La norma indica debería salir este mismo año junto con la reforma laboral para crear más oportunidades de empleo en Ecuador. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Durante la gira presidencial por Europa, Rocío González de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, presentó la iniciativa Artesano Artista a los directivos de una importante academia de moda internacional en la ciudad de Roma. El objetivo es ofrecer la oportunidad a los artesanos ecuatorianos para que viajen a Italia a especializarse en temas de diseño. El propósito es generar un acuerdo de cooperación entre la reconocida Academia Costum and Moda y el gobierno nacional con la finalidad de apoyar al proyecto Artesano Artista, una iniciativa del actual gobierno que impulsa y facilita la comercialización del trabajo de los artesanos de todo el Ecuador. La iniciativa fue presentada por Rocío González de Moreno, presidenta Adonoren, del Comité Plan Toda Una Vida. Es un proyecto que tiene bastante futuro, pienso que muchísimos países de Latinoamérica ya han pensado en esto y ya están comenzando a aviarse así. Ella señala que es la oportunidad para que el país aproveche la potencialidad de los artesanos para fortalecer la economía del país. Así como se ha basado la economía del país en el turismo, tenemos un gran potencial para basar nuestra economía también en la artesanía, en todas las manos creativas que tenemos. Entre los compromisos se destaca la oportunidad para que los artesanos ecuatorianos puedan viajar a Italia a especializarse en este centro de diseño. Poder iniciar una relación que sea de desarrollo sobre lo que es Ecuador a nivel internacional. Suraya la importancia de valorizar a nivel internacional a la artesanía ecuatoriana. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y en otros temas, la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil afronta problemas financieros para cumplir con sus obligaciones en materia de gastos de inversión y compra de insumos. De los 17 millones de dólares solicitados vía asignación estatal, solo se recibió el 1%. Las dos explosiones registradas en mayo pasado dentro de la Universidad de Guayaquil obligaron a sus autoridades a redefinir protocolos de seguridad. En un principio se planteó instalar cámaras de videovigilancia, pero no se concretó. El por qué lo explicó este martes Roberto Pasley, presidente de la Comisión Interventora. En este año para inversión se había asignado alrededor de 17 millones y medio. Hemos recibido 150 mil dólares. La universidad no tiene presupuesto para investigación, no tiene presupuesto para academia, para reparar los retroproyectores, para reparar aires. Dentro de las aulas es evidente, muchas facultades están sin infraestructura. No existen aulas totalmente académicas y acondicionadas. Actualmente la Universidad de Guayaquil recibe 178 millones de dólares de asignación estatal, de los cuales 150 millones se destinan al pago de sueldos. Entendemos las circunstancias de la penuria fiscal nacional y no hemos solicitado asignaciones extra presupuestarias. La junta consultiva se va porque es una intervención infructuosa. Estas personas han dado sugerencias y estas sugerencias el señor interventor no las ha acogido. Entonces forma un terreno estéril como lo han firmado ellos en una carta. Este miércoles en rueda de prensa los representantes de la FEUE junto a delegados de las asociaciones de graduados, profesores y el sindicato de trabajadores expondrán su postura respecto a la situación financiera de la Universidad de Guayaquil. César Eduarte, Medios Públicos. Y hasta el sábado 13 de julio la ciudadanía podrá asistir al cuadragésimo festival internacional de coros organizado por la Universidad de Guayaquil en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro. La entrada es gratuita y el público podrá disfrutar de contenidos culturales a través de cantos corales de varios países. Con la canción de Quien Fuera de Silvio Rodríguez, el director Juan Carlos Urrutia del coro de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, aperturó el cuadragésimo festival internacional de coros denominado El Canto Coral Hermana a los Pueblos, con el cual se busca que la sociedad conozca sobre la cultura de los países hermanos. Hermana a los pueblos porque hemos tenido el gusto de tener de todos los países de Latinoamérica, de Europa. Fernando Gil Estrada, director del festival, indicó que este año serán 15 las agrupaciones participantes, cuatro provenientes de Puerto Rico, Argentina, Colombia y Chile, diez coros guayaquileños y uno de Quito. Este es el momento en el que cada coro de Guayaquil muestra un poco de su trabajo, y a intercambiar cultura, a intercambiar música, a intercambiar experiencias, a intercambiar abrazos. En ello coincide Valentina Salinas, corista de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Nosotros fuimos invitados a este festival y estábamos muy motivados a participar, porque es una experiencia muy enriquecedora para nosotros. Los grupos corales expondrán sus obras musicales hasta el sábado 13 de julio en el Centro Cívico El Hoy Alfaro, ubicado en el Parque Forestal. La entrada es gratuita y el espectáculo empieza a las 20 horas. Creo que es importante asistir a este tipo de eventos y también que se realicen. Pues en Guayaquil hace falta más de estos eventos que ayuden a culturizar a la gente. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. Momento de despedirnos de su telediario Primera Emisión, agradeciéndole siempre por contar con su compañía y a quienes nos escucharon a través de Pública FM 105.3. Enseguida viene su programa Más Cerca con Carla Larrea. Ella va a tratar hoy el síndrome de Crohn. Conozca los detalles de este padecimiento. Nosotros nos despedimos. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!